Música Hey que onda banda de youtube que tal señores como estan bienvenidos al vlog numero 204 Ay wey Un chingo de vlogs pero bueno Como supieron en el vlog de ayer Este hoy me voy a Guadalajara De hecho ahorita ya voy a Guadalajara Hijole Pues nada banda pues ya me voy Traigo como que un poco de nervios porque nunca como les dije ayer Y les explique mis motivos Del porque Nunca he subido un avion Y hoy me toca Y aún así como que No mames Pero bueno me voy a apurar banda porque tengo que llegar ya al aeropuerto Y nos vemos un rato mas Que onda banda voy a tejer en el aeropuerto Como es que no va a estar a entrada Y ahorita nos vemos Hey que onda banda Un momento de regreso señores ya este Estoy en la parte de aqui adentro en la sala de espera Nada mas Y pues nada Llegue a tiempo y llegue todo muy bien Osea Este ya me lo comentaron el equipaje Y ahorita nada mas estoy esperando a que sean las 11.10 creo Para que me digan por que puerta voy a abordar Y mi vuelo sale a las 11.43 Si no me equivoco Y voy a estar llegando a Guadalajara Como a la una Una de la tarde según Quien sabe Quien sabe Ojalá que no se retrase Ojalá que no se retrase Porque va a ir un amigo A esperar Bueno no lo voy a ir a esperar Sino que van a ir por otro amigo Que también llegue a esa hora Y me dijeron Bueno wey pues si llegas a esa hora Pues ahí te Te puedes venir con ellos Y dije ah pues va Y creo que van para el mismo hotel y todo Entonces pues bueno Voy a seguir esperando A ver que onda Y ahorita nos vemos tíos Ya que estamos arriba yo creo Cuando falte poco para Para poder a Guadalajara Vienes a sentar acá donde no hay ni madres de gente Porque Estaba sentado de aquel lado Pero hay mucha gente Y quería vloggear Y dije bueno no se vayan a empezar a paniquear Que ando grabando Y dije Tengo miedo cabrones Tengo miedo La verdad es que tengo miedo No me quiero subir a esa madre Salve Amar Amar No me quiero subir a pinche yo No man Hace rato cuando llegue Si me empece como que imaginar pendejadas Y me empezo a dar la temblorina En el pinche brazo Que pedo wey No man Tengo una fobia muy cabrona A las alturas Es un miedo muy cabrono Es decir Ah pinche puto wey La chingada No es de que Es de que es un miedo Más Arriba de la jodería No Garante Callate que No estoy hablando yo Bueno man Ahorita nos vemos en un rato mas Ojalá que todo salga bien Ojalá que no se caiga Si se caiga Si se caiga la viva Me tocan este La de la película de Richie Valens La de Se llama Noctámbulo La canción O sonámbulo La de Y alguien que grite Richie abajo Bueno a lo mejor pueden gritar Al falta Así como que Para recrear la película de Richie Valens Es que yo de chico vi la película de Richie Valens Y me quedé traumado con eso De que pinche violón se caía Yo lo que ya estoy analizando muy bien Y creo que desde mis traumas Desde la película de Richie Valens Hijo de su perra Madre si es cierto wey Pero bueno tíos Este Nos vemos en un rato Bye Ya estoy acá arriba ¿Qué tal? Tengo miedo La de la película de Richie Valens Gracias por ver el video. 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 Este... Este... Este...